Bueno, mi nombre es María Elena Daorden y los invito a participar de la jornada que se llevará a cabo en la Estación Experimental San Pedro el día jueves 19 del Corriente sobre calidad de plantas frutales de carozo. La misma va dirigida a todos los que producen plantas, tanto viveristas como productores y en ella queremos destacar los distintos aspectos que hacen a la calidad de una planta frutal particularmente de frutales de carozo. Los disertantes van a ser el ingeniero Valentini de nuestra Estación Experimental la ingeniera Diana Marini de la Estación Experimental Mendoza, de Junín, Mendoza el ingeniero Hernando Pecci de Inase, el ingeniero Norberto Fernández de Senasa y el ingeniero Román Müller de también de Senasa. Se abordarán distintas temáticas que hacen a la calidad de planta frutal vinculadas a su sanidad, a su identificación varietal despejaremos dudas de aspectos vinculados a qué pasa cuando queremos traer variedades de otros países qué reglamentaciones hay, qué reglamentaciones hay para producir una planta frutal siempre hablando de frutales de carozo y también se abordarán temas relacionados con reglamentaciones vinculadas a plagas no cuarentenarias. Cuando iniciamos un monte frutal uno de los aspectos más importantes a considerar además del costo de la planta es su aspecto sanitario y también su identidad varietal pero también debemos considerar aspectos morfológicos como el calibre, el tamaño para despejar todas estas dudas organizamos e invitamos a esta jornada el 19 de corriente mes en la estación experimental San Pedro a las 9 horas. Los esperamos a todos.